Bienvenidos a The Oil & Gas Report en español, auspiciado por Kachkan. Estamos en el 2012 Global Petroleum Show en Calgary y hoy me acompaña Boris Kura, vicepresidente de Saxon. Buenos días, Mario. Buenos días, bienvenido. Gracias. Cuéntanos acerca de Saxon. A ver, Saxon es una compañía que se inicia en Canadá, es una compañía privada y que es una de las compañías de perforación y workover con mucha importancia a nivel mundial. Empezamos en las Américas, operaciones en Canadá, Estados Unidos, México y Sudamérica. Ahora estamos en el Medio Oriente, en varios países y en Australia. Entonces tenemos un cumplimiento bastante grande, mucha tecnología, equipos que son especialmente diseñados para proyectos de nuestros clientes. La verdad que hemos crecido muchísimo. ¿Qué están haciendo por el medio ambiente? A ver, yo creo que hoy día no solo Saxon, sino que a nivel industria no nos podemos dar el lujo de cubrir básicamente dos cosas. La parte de la seguridad de las personas que trabajan con nosotros y de la parte ambiental. Bueno, más allá, a ver, como una compañía internacional que somos, más allá de lo que es el respetar lo que son las leyes de cada uno de los países donde operamos, tenemos estándares muy altos de seguridad en la parte de seguridad ambiente. ¿Qué es lo que nos interesa? Que lo que nosotros hacemos es muy, muy complicado. Extraer hidrocarburos de la tierra es algo muy complicado. Hay dos formas de hacerlo, hay formas de hacerlo bien y hay formas de hacerlo no también. Nos concentramos en eso. Primero que todo, que nuestra gente esté segura y que el impacto de lo que nosotros hacemos no cambie el mundo que tenemos hoy. Tenemos operaciones de selva muy complejas en el Perú, con clientes muy, muy exigentes. Y la verdad que lo que tenemos que hacer es respetar esas leyes y respetar nuestros propios principios. Mediante el uso de tecnologías, equipos especialmente diseñados, autocontenidos, en lo cual el desperdicio no existe, para no dañar el medio ambiente donde trabajamos. Tengo entendido que ustedes utilizan productos de nuestro show sponsor, Catch Can. ¿Cómo les ha ayudado eso? Los usamos. La verdad que los hemos probado en varios de nuestros taladeros, hemos tenido respuestas muy buenas. Un gran problema que tenemos es la calidad del piso en la cual trabajamos. Y la verdad que algunos de los productos de Catch Can nos han ayudado a eso. Y que nuestra gente trabaje de forma mucho más segura, en el que el desperdicio de algunos de esos productos que utilizamos en la extracción del hidrocarburo, pues no terminen el ambiente en el cual trabajamos. La verdad que nos ha ido bien. Nos ha ido bien con los productos que tenemos hoy de Catch Can. Si alguien quiere contactarse con ustedes y conocer más acerca de su organización, ¿dónde pueden ir? Saxonservices.com es la forma más fácil. La verdad que allí hay un resumen un poco de lo que es la compañía, de quiénes somos nosotros, qué hacemos. Dependiendo del área geográfica donde nos encontremos, la compañía es muy regionalizada. Headquarters en Calgary. Pero tenemos operaciones en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en el Medio Oriente, como le decía. Y una vez yo creo que lo más fácil es entrar por allí. Después estamos en las diferentes zonas del mundo dispuestos a ayudar a nuestros clientes a hacer lo que mejor hacemos. Y es la perforación y la reparación de pozos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias María, un placer. Estuvimos charlando con Boris Kura, presidente de Saxon. Esto fue The Oil and Gas Report, auspiciado por Catch Can. Y estamos en el 2012 Global Petroleum Show, aquí en Calgary, Canadá. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.